Con más fuerza, agua bella No sé que partiste de mi lado amor, solo llora, llora, llora el corazón No hay un consuelo si no estás aquí, vive tras la soledad de tu recuerdo No sé que te fuiste de mi lado amor, solo llora, llora, llora el corazón No hay un consuelo si no estás aquí, vive tras la soledad de tu recuerdo Llévate a mi corazón, llévatelo por favor, porque estando justo aquí No lo dejes de querer, llévate a mi corazón, llévatelo por favor De pronto, de pronto amor, que sin ti me estoy muriendo Solo quiero pedirte, que respetes nuestro amor Mi corazón ya está llorando por consenso No sé que partiste de mi lado amor, solo llora, llora, llora el corazón No hay un consuelo si no estás aquí, vive tras la soledad de tu recuerdo No sé que partiste de mi lado amor, solo llora, llora, llora el corazón No hay un consuelo si no estás aquí, vive tras la soledad de tu recuerdo Llévate a mi corazón, llévatelo por favor, porque estando justo aquí No lo dejes de querer, no lo dejes de querer Llévate a mi corazón, llévatelo por favor, de pronto, de pronto, de pronto amor Que sin ti me estoy muriendo Agua, bella, y Castillo, producciones, siempre adelante ¡Gracias!